Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una henna, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so basic Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Come on boy, don't want drama Sexy mama You drive this fire The way you look at me